Prepara las palomitas, está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 11 de En Sincronía, soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en España y Guillermo Parra en Canadá. Hola Blanca, ¿cómo andas? Hola Damián, bien, aquí en, bueno yo trabajo en la PUP Fabra, creo que ya lo he dicho alguna vez y justo hemos empezado el trimestre nuevo, así que nada, con muchas ganas, asignaturas nuevas de traducción y audiovisual también. A mí siempre me pareció tan raro eso de arrancar en enero el año, bueno de continuar en realidad esa idea de que acá por lo menos en enero y febrero es total desconexión para los que damos clases y demás así que bueno. Hola Guille, ¿cómo estás? Claro, bueno, buenas, estaba pensando que a nosotros nos parece igual, lo mismo que celebréis las navidades en verano es como surrealista totalmente. Exacto. Sí, ¿no? El concepto de la nieve y todo eso acá, incluso, la autoría pensaba en una de estas cafeterías muy famosas que cuando llega Navidad te ponen las bebidas de invierno, pero igual hace 39 grados a las sombras. Claro, eso es un elemento que se tendría que tener en cuenta a la hora de localizar, por supuesto. Sí, sí. Así que... Que por cierto, hablando de nieve en España y gran parte de España y sobre todo, bueno, hemos visto todo el centro peninsular, fotos y vídeos de desastres y de la nevada histórica que ha habido por ahí. Como si no fuera suficiente con la COVID, ¿no? Digamos, aparte de nevadas, esto... Pero para algo, una ventaja que tenía yo aquí en Canadá ahora, ya se llevan todo lo bueno de Canadá también. Pero aquí no estamos preparados como en Canadá, así que no es tan bueno, así que no te preocupes. Bueno, hoy tenemos un episodio dedicado a la traducción a visual con perspectiva de género blanca. Sí, vamos a tener tres invitados de lujo, os los presento brevemente. Son Eva Espasa, a la que algunos de los que nos escuchan conocerán del ISPATAP de 2018, estuvo en Argentina. Ella es profesora titular del Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas en la Universidad de Vic, que también es la Universidad Central de Cataluña, donde da clases de traducción audiovisual y de traducción para publicidad, tanto a nivel de grado como de posgrado. Sus intereses de investigación son la traducción audiovisual y la accesibilidad, la traducción teatral y los estudios de género, que es de lo que nos va a hablar hoy. También es la coordinadora de un grupo de investigación que se llama Tracta y ha trabajado en proyectos de investigación con otros invitados del programa, como Patrick Zavalveascoa, en proyectos como Mufitavi y Tracfilm. La segunda invitada que vamos a tener hoy con nosotros es Paría Pérez López de Heredia, la que también hemos visto tanto en ISPATAP 2018 como en la edición cortita que hicimos en el 2020. Ella es profesora de traducción y de literatura comparada en la Universidad del País Vasco, en España, y forma parte del grupo de investigación Tralima. Fue una de las investigadoras que lideró un proyecto sobre la representación de las identidades y también tiene mucho que ver con el tema de hoy, que se llamó Identitra, este proyecto de investigación. Bueno, lo que le interesa de investigación es todo aquello que tiene que ver con la traducción literaria y audiovisual relacionado con la censura, el género y la accesibilidad. Por último, hoy nos va a acompañar Iván Villanueva Jordán, que tiene una conexión muy bonita con nuestro último invitado porque es doctorando de Frédéric Chaumet. Que también estuvo en el ISPATAP, Iván. También estuvo en el ISPATAP. Y él es profesor a tiempo completo y coordinador del programa de traducción e interpretación profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Él había estudiado traducción, especialmente en la combinatoria del inglés al español. Tiene distintos posgrados. Por ejemplo, es magíster en estudios culturales y tiene un diploma en estudios de género. Bueno, es su especialidad y es a lo que dedica la tesis y de lo que hablará hoy también. Y bueno, ha sido profesor visitante en varias universidades. También es el autor de un blog de traducción que quizás os interese. Lo pondremos en la cajita de información del podcast que se llama Trujamancia, por si a alguien le interesa, como tiene que ver con nuestro tema. Y sí que querría añadir que hoy teníamos que contar también con la presencia de Antonio Martínez Pledezuelos, que por un tema personal no ha podido venir. Y bueno, le vamos a echar de menos hoy. Pero bueno, quería mencionarle porque también es una eminencia en el tema de la traducción audiovisual con perspectiva de género. Muy bien, y además, como siempre, vamos a tener nuestras secciones. Hoy vamos a comenzar con subtítulos con carácter, Guille. Pues sí, hoy voy a analizar la traducción en España y Latinoamérica de la película Soul. La verdad es que tenía pendiente algún título más... Buena, ¿verdad? Sí. Algún título más de Disney Plus, ahora que también está disponible por allí, por Latinoamérica. Así que, bueno, eso es lo que comentaremos en mi sección. Muy bien. Y después de la primera parte de la entrevista vamos a pasar al laboratorio visual, donde vamos a charlar de otra herramienta en la nube, en este caso de Amara. Y después de la segunda parte de la entrevista blanca, ¿qué tenemos para los minutos divulgativos? Vamos a hablar de unas entrevistas que hizo Laura Santamaría, también presente en el Hispata. Hoy estamos muy hispataveros, como nos gusta en este programa. Como corresponde. Como corresponde. Y, bueno, esta investigadora, que trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo entrevistas con varios profesionales del ámbito audiovisual, con una directora de cine, Isona Pasola, un actor, Alex Brendemül, y un traductor, Lluís Comas, audiovisual, sobre cómo se abordaban las producciones multilingües en la traducción audiovisual. Y esto se publicó en un libro editado, entre otros editores, por una de nuestras invitadas hoy, que es Eva Espasa, junto con Monse Corrius y Patrick Zavalveascoa. Así que vamos a ver un poco qué descubrió en estas entrevistas. Muy bien, y sin mucha más introducción, vamos a pasar a subtítulos con carácter y después la primera parte de la entrevista a Eva, María e Iván. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy voy a hablaros de la película Sol, el último exitazo de Pixar, pero que además tiene mucho que ver con el tema del programa de hoy, con el tema del género. Y es que hay personajes que podría considerarse que no tienen un género marcado, que podrían ser de género no binario. Y digo podrían porque no he encontrado ninguna fuente oficial que confirmara que efectivamente lo son. Y además, como veréis ahora, la mayoría de soluciones en las traducciones optan por un género u otro. Si habéis visto la película, a lo mejor ya sabéis a quién me refiero, pero por si acaso voy a dar un poco de contexto intentando evitar spoilers. Digamos que en Sol aparece lo que llaman The Great Beyond, el mundo más allá de la muerte, y The Great Before, el mundo antes de nacer. Y en estos mundos hay un montón de almas pululando, que son gestionadas por unos seres abstractos que cobran forma humana y que se hacen llamar Jerry. Todos esos seres se llaman Jerry, menos uno de ellos, que se dedica a contar las almas, que se llama Jerry. Ambos nombres no solo son muy parecidos, sino que además son deliberadamente ambiguos. Es decir, no se asocian claramente con hombres o con mujeres. Y esto es algo que explota en el guión original, porque hay muchos Jerry's en el mundo de las almas, y algunos de ellos tienen voces femeninas y otros tienen voces masculinas. Y la primera curiosidad que quería comentar es que este Jerry's se ha mantenido tal cual en la mayoría de versiones, incluida la de Español de España y la de Español de Latinoamérica, pero en la versión de francés de Francia y en la del portugués de Brasil, sí se adaptaron porque se consideró que no eran lo bastante neutros. En el caso de Francia, se adaptó por Michelle, porque Michelle, a nivel oral, puede ser tanto un hombre masculino como femenino, pero por desgracia, al tener que transcribirlo, tiene que tener una terminación u otra. Entonces, en este caso, tenía la terminación en L, terminación masculina, y ahí no había ambigüedad. Y luego, por otro lado, en la versión del portugués de Brasil, lo cambiaron por Z, que entiendo que es diminutivo de José o de Josefa, con lo cual ahí sí que se mantiene la ambigüedad, tanto en el doblaje como en los subtítulos. Y luego tenemos el personaje de Terry, quien se encarga de contar las almas, cuyo nombre no se ha adaptado en ninguna de las versiones y que además es el más neutro de todos. A pesar de que lo interpreta una mujer en la versión original, su voz no es ni claramente masculina ni claramente femenina. Y eso ha tenido consecuencias tanto en el proceso de doblaje a la hora de elegir un actor o una actriz para doblarlo, como en la propia traducción. La interpretación más extendida ha sido que se trataba de un personaje femenino, y esto se refleja en las versiones para España y Latinoamérica. En España, cuando el personaje dice I'm the accountant, se traduce como soy la contable y en Latinoamérica como soy la contadora. En este caso, la marca de género es clara. Curiosamente, hubo otras versiones que interpretaron justo lo contrario, que se trataba de un personaje masculino. Es el caso del alemán donde se utilizó un actor para ponerle voz al personaje y además, en esta frase de I'm the accountant, dice Ich bin der Buchhalter. Der, masculino, Buchhalter, masculino, ¿no? Si no, sería die Buchhalterin. Lo cual me parece más curioso todavía, sabiendo que el personaje lo había interpretado una mujer originalmente. De las lenguas con las que estoy familiarizado, la única que ha mantenido la neutralidad del personaje de Terry es el francés de Francia, donde se ha utilizado un lenguaje no binario indirecto precisamente para evitar posicionarse. Entonces, cuando dice I'm the accountant, han puesto Yo soy contable, yo soy contable, sin incluir artículo, o incluso buscan rodeos como C'est moi qui tient le compte, soy yo quien lleva las cuentas, pero evidentemente sin especificar. Y este ejemplo, que puede parecer meramente anecdótico, yo creo que demuestra la importancia de estar al tanto del tema y de que los clientes nos proporcionen la información necesaria para que podamos tomar decisiones acordes al producto. Y hasta aquí el tema de hoy. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag Subtítulos con Carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Bueno, pues hasta aquí los Subtítulos con Carácter de Guillermo Parra y estamos encantadísimos de tener con nosotros a Iván Villanueva, Eva Espasa y María Pérez López de Heredia. Hola a los tres, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Hola, muy bien. Bueno, pues para empezar os queríamos hacer una pregunta muy general, que es si nos podéis explicar en qué consiste esto que, bueno, de esto se viene hablando ya hace un tiempo considerable en el ámbito de la traducción audiovisual, y de hecho esta misma semana se ha publicado un artículo sobre este tema en el diario El País, en España, y queremos saber en qué consiste abordar la traducción audiovisual con una perspectiva de género. Vosotros que sois expertos en esto, ¿nos lo podéis aclarar? Bueno, pues me lanzo. O sea, básicamente en tener en cuenta quién habla, a quiénes nos dirigimos, pero desde esta perspectiva. Es decir, considerando las diferencias en clave de género, pero no solo pensando en hombres y mujeres, sino en una visión más general del género, una visión que hoy en día se llama no binaria, es decir, que incloba desde una visión más de fluidez de género a las personas trans, intersex, o que no se quieren definir en clave de género. En todos estos casos, cabe no olvidar qué visiones en el sentido literal de la traducción audiovisual y en el sentido metafórico interpretativo se ofrecen en los textos audiovisuales y cómo dialoga la traducción con todo esto. ¿Alguien quiere añadir algo a esta definición que me ha parecido muy completa de Eva? Bueno, yo quisiera añadir que los productos audiovisuales son, ya sean series de televisión, películas u otro medio, son ofertas informativas que ya tienen de base una configuración de género, una relación entre los personajes representados que pueden ser varones, mujeres, o cuerpos sexuados de varones, mujeres, que ya comprenden una noción de lo que es el género desde la cultura de partida. Entonces, pensar que estas formas de comprender el género en la cultura de partida van a ser las mismas en una comunidad receptora es inicialmente algo bastante ingenuo. Es ahí que el traductor, la traductora, tiene que desarticular un poco este producto y ver cómo va a funcionar o cómo funcionaría una vez que llega a este espacio receptor. Entonces, Iván, los traductores tendrían que tener una formación específica sobre este tema y los creadores audiovisuales entiendo que también y ser conscientes de las consecuencias de traducir los productos que están promoviendo. Sí, en principio yo creo que sí es importante tener una conciencia del género como un sistema, como una forma de socialización. Ahora no siempre es así, ¿no? Yo creo que en todas las profesiones u oficios se tiene, o sea, se está inculcando una perspectiva de género o que todos nos pongamos unos lentes de género para ver la realidad. No siempre es así y eso también es importante o es interesante comprenderlo, ¿no? Porque el género se está globalizando, ¿no? Una configuración de género específica que usualmente, como dice María en algún artículo suyo del 2016 que leí, que proponen, ¿no? Que las configuraciones del género vienen desde el norte global y nosotros que consumimos, por lo menos en el sur, mucha producción cinematográfica de televisión del norte nos adecuamos o resistimos de alguna forma estas propuestas de género que vienen, ¿no? De series, de películas. Lo interesante de la traducción es que la traducción sirve más o menos como un registro, ¿no? Como una suerte de registro arqueológico, ¿no? De muestra de cómo el género se negocia en distintas lenguas y en distintos sistemas culturales. Sí, quería decir, bueno, primero de todo agradecerle a Eva la magnífica definición que ha hecho y también a Iván, ¿no? Y sobre todo por lo que me ha sugerido, lo que comentaba Iván, a mí me parece fundamental, más allá de la cuestión de la concepción en la cultura de origen, ya que también no debemos olvidar también la necesidad o la imposición de la corrección política, de qué ingredientes debe llevar un producto audiovisual ahora mismo, ¿no? En lo que no vamos a entrar ahora mismo, Blanca, no te preocupes, no voy a insistir ahí, pero sí en la construcción del producto audiovisual y sí como traductores y como estudiosos de las traducciones verlo más que con una perspectiva de género que también, como decía Iván, con una conciencia de género. Entonces, sobre si es necesaria una formación específica o no, yo lo que creo es que desde que nacemos, desde que nos incorporamos, bueno, desde que nos incorporamos al modelo, al sistema escolar, ¿no? Desde antes debería haber una formación no solo lingüística, pero también lingüística que incorporara esa conciencia, esa conciencia de género. Y después, sea cual sea la profesión que elijamos o que la vida nos elija para nosotros, incorporar, seamos traductores, seamos abogados, seamos fontaneros, seamos lo que sea, incorporar esa conciencia de género, ese respeto al género. Eva decía, el género planteado como algo más general, no binario. Yo diría también, o añadiría, inclusivo, ¿no? El ser inclusivo en la vida, en cualquier faceta de la vida. Y también, por lo que a nosotros nos respecta, a la traducción, a la traducción audiovisual, en particular. Yo creo que, por suerte, cada vez hay más personas, y por lo tanto, más traductores, ¿no? En consecuencia, que tienen esta conciencia que estáis mencionando. Y me parece que siempre llaman más atención los casos en los que la conciencia ha estado en el texto de partida y no en el texto de llegada, ¿no? No sé eso como lo veis vosotros, porque se puede dar perfectamente que un creador de un texto de partida no la tenga, o no la tenga muy desarrollada, y, en cambio, sí se tenga en cuenta la perspectiva de género al traducir un texto que, en principio, no ha tenido esto en cuenta. Claro, pero también se dan una serie de dificultades en ciertas parejas lingüísticas. Inglés, español, ¿no? O me da igual, una lengua anglosajona con una lengua romance. Claro, es que la marca de género gramatical, yo le suelo decir en clase al alumnado. No es que la cultura anglosajona sea más inclusiva o tenga un mayor respeto a las cuestiones de género. Es que, a la hora de escribir, lo tienen mucho más fácil. Sí, totalmente. O sea, que muchas cuestiones de lenguaje inclusivo nos vinieran del inglés, y de esto sé que hablaremos después, digamos, es más complicado, como comentabas, María, en lenguas románicas, donde la marca de género gramatical te obliga a estar pensando en clave de género. Si tienes esta concienciación todo el rato, entonces es más complicado. Incluso en lenguas parecidas, digamos, con afinidades, como entre el castellano y el catalán, pues incluso, pues a veces, puede ser más sencillo, por puras desinencias, por pura formación de palabras, serlo un poquito más en catalán que es castellano. Me acuerdo de una alumna que hace poco decía que por un estudio que había hecho ella, pues consideraba que el catalán era más inclusivo que el castellano. A ver, a ver, a ver. Una cosa que marca de la palabra nosotros y nosotras en castellano tengas que elegir. Y otra cosa es que en catalán tengas una palabra que englobe ambas. Esto no significa automáticamente que haya una mayor conciencia de género. De modo que el tema puede ser complicado, ¿no? Pero para volver a lo que comentabais tanto, Iván, como María, es importante la concienciación, digamos, o sea, quizá no necesariamente una formación específica, sino una concienciación a todos los niveles de diversidad. Sea diversidad sexual, sea diversidad funcional, es decir, tener la empatía de algún modo incorporada para ver con qué materiales estás tratando. Y entre estos, evidentemente, las cuestiones culturales son importantes. Y más en un marco, digamos, audiovisual, donde el mundo angloamericano pues marca mucho las pautas, ¿no? Yo quería preguntarles que para el que nunca escuchó sobre esto o que lo escuchó pero no le prestó atención o lo que fuera o no lo tuvo que hacer en ningún proyecto, ¿se puede dar un ABC, un one on one de qué cuestiones tenemos que tener en cuenta si puede ser específicamente aplicado para traducción visual? Buenísimo, pero como van marcando un montón de cosas que quizás no todo el mundo tiene claras o no sabría o saben que existen pero no sabrían cómo aplicarlas desde el punto de vista profesional hablo, ¿no? Por supuesto, después, como bien decía María en la vida es otra cosa pero que también es importantísimo, pero digo, desde el punto de vista profesional, ¿cómo para meternos más en el tema sobre todo aquellos que no están, no conocen o no saben o no han visto un producto que se haya por ejemplo subtitulado con lenguaje inclusivo o ese tipo de cosas que si se puede dar alguno de los tres puede dar eso, algunas líneas generales? Bueno, tal vez considerando un poco el contexto general de la representación audiovisual y en los medios audiovisuales considerar que estamos en un periodo de hipervisibilidad de la diversidad, o sea, hay muchos productos actuales que van a presentar configuraciones, personajes con configuraciones o identificaciones de género diversas, entonces hay que estar siempre atentos. Lo otro, tal vez no es tanto un ABC, pero sí retomando una frase que leí hace mucho y hace 10 años en un artículo de un profesor de Brasil que decía que la traducción queer es traducción especializada, entonces sí hay, yo sé que están hablando de nociones generales sobre cuestiones de género y diversidad, pero en el caso de los traductores sí es necesario tomarse el tiempo para explorar un poco lo que tiene que ver no necesariamente con teoría queer, pero qué implica la diversidad sexual en su realización lingüística, entonces yo sí movilizaría inicialmente esta idea de que los temas de género y representación de por ejemplo de personajes queer en medios audiovisuales requiere algunos conocimientos básicos para poder hacer un tratamiento informado y no caer en error como por lo general pasa en algunos subtítulos retomando el título de este artículo que Blanca compartió muy amablemente conmigo hoy temprano ese day no es ellos no es ellas sino va a tener una forma de marca no generalizada si es que nos informamos un poco más. Yo aquí quisiera compartir por una parte y después matizar es decir yo ahora me acordaba con el alumnado de estudios de máster de género de Barcelona pues fuimos asistimos colectivamente a un debate que daba Judith Butler en Barcelona y por la idea de inclusión que se hizo en un contexto así muy inclusivo había tanto interpretación simultánea del inglés al español o al catalán como subtítulos ¿vale? Entonces el alumnado digamos que es un alumnado muy diverso en estudios de género me preguntó después de la sesión si digamos si las personas que traducían o interpretaban si tenían esta formación específica y claro imaginaos una subtitulación o una interpretación simultánea de Butler ¿vale? de estos textos no especializados es decir es muy complicado y en estos casos es bueno es muy necesario o como mínimo a ver sería ideal digamos tener especialistas que se dedicaran monográficamente a esto la realidad profesional es muy diversa y lo que suelen hacer estas personas es documentarse mucho previamente ¿no? pero aún así es dificilísimo ahora bien en caso de otros productos digamos más divulgativos más que quizá una formación o lo que comentabas o sea no hay un ABC claro y además es cierto también que van cambiando mucho digamos las propuestas ¿vale? porque hace un tiempo se hablaba más pues de propuestas que intentaban visibilizar a las mujeres ¿no? cuando se partía directamente de un uso más genérico del masculino después a medida que se han ido abriendo y configurando digamos las visibilizaciones en lo teórico en lo práctico de cuestiones de género se han abierto también las propuestas entonces es interesante y a la vez difícil establecer propuestas muy concretas digamos es difícil y a veces incluso puede ser contraproducente que hay unas como unas pautas muy concretas porque pueden ceñir y se tienen que considerar teniendo el contexto de modo muy específico yo quería quería comentar al respecto de lo que han dicho tanto Eva como Iván lo que han dicho mis compañeros estoy totalmente de acuerdo cuando el producto está marcado está marcado está a ver como lo decimos en castellano genéricamente marcado por decirlo a algún modo tiene una marca de género entonces está claro que hace falta una especialización pero bueno estaremos todos de acuerdo que la especialización es inherente a nuestra profesión y nos tenemos que estar reespecializando constantemente lo importante es el respeto y la conciencia yo creo nuevamente entonces si tenemos un texto queer un texto feminista un texto lo que sea entre las manos sabemos que nos tenemos que documentar y lo tenemos que respetar y cómo nos tenemos que documentar pero exactamente igual que si tenemos otro tipo de texto me da igual de la cuestión que sea no podemos ser especialistas eso es algo también que repetimos todos constantemente en clase creo yo eso por un lado ellos hablaban Eva y Iván hablaban de textos marcados pero ¿qué sucede cuando los textos no son marcados no tienen una marca de género? claro nos debemos siempre al texto fuente al texto original ahí yo lo tengo muy claro cuando es un texto con marca de género cuando es un texto sin marca de género el respeto ha de ser el mismo pero el tratamiento del texto será diferente sí a mí me gustaría aportar un poco mi perspectiva como traductor porque debo decir que desde un principio los primeros casos en los que yo me encontré con algo así subtitulando opté por utilizar lo que llaman lenguaje no binario indirecto es decir de alguna forma tuve la suerte de que no eran temas específicos o sea no era un texto que tratara específicamente sobre eso sino que se mencionaba a lo mejor de pasada o había un personaje que aparecía un momento y había alguna referencia al género y con eso lo que conseguí básicamente fue esquivar la cuestión mientras porque en ese caso me lo podía permitir y porque tampoco sabía muy bien qué soluciones tomar y sí debo decir que los últimos años me ha hecho gracia que digas esquivar esquivar porque es lo que bueno en este artículo que estamos comentando le llaman la técnica del ninja o algo así es que es esquivar el problema o el meter la pata donde no debes etcétera y creo que cada vez está más visible y comentarios de pues de colegas como yo que sé yo que estoy muy activo en Twitter Artemis o Herminia Paez Prado Javier Pérez Alarcón Carles Serrat que para Trae siempre tuitea utilizando bueno con las terminaciones en E y demás gente que hace esto como muy visible te anima a ti como traductor a decir bueno pues si la gente lo usa realmente vamos a usarlo y más recientemente si me he atrevido en alguna traducción a utilizar algo más marcado es decir ya no evitar terminaciones y cosas así más indirectas sino utilizar un lenguaje más marcado directo en casos muy puntuales pero que es algo que hace cuatro años no me habría atrevido a hacer por ejemplo a mí esto me sugiere Guillermo la cuestión de traducimos para alguien ¿no? el problema o sea me parece fantástico lo que planteas la cuestión es que finalmente traducimos o traduces para alguien ¿no? entonces bueno pues como siempre una negociación con lo que estamos hablando con esta cuestión o con cualquier otra cuestión ¿no? negociamos negociamos o podemos estamos estamos en disposición de negociar constantemente eso eso tiene que María ¿crees que eso tiene que estar por encima siempre de por ejemplo un activismo que alguien quiera hacer de forma más personal sin que el texto tenga ningún bueno pues por ejemplo eso ningún personaje que no tenga marca de género yo sabéis que me mojo me mojo y lo digo yo estoy en contra del secuestro de las traducciones que patrocinaban o que favorecían o de lo que hablaban las canadienses ¿no? las las estudiosas canadienses de hace 20 años depende también para qué claro si estamos traduciendo para una editorial comercial o para perdonadme que me vaya a mi terreno o para la industria para Netflix eso es una cuestión otra cosa que estemos traduciendo para una editorial o para una plataforma en concreto que sea que recoja casi en exclusiva cuestiones de género vuelta a la misma o marca una editorial o una plataforma de género marcado ¿no? por decirlo de algún modo el tratamiento del texto por parte del traductor es totalmente ha de ser totalmente diferente ¿no? se puede permitir ahí el secuestro lo que haga falta o como se secuestra yo que sé un texto de Sherlock Holmes ¿no? como se ha hecho en traducción intersemiótica recientemente perfecto pero si a ti que estás en el mercado en el mercado laboral te encargan un texto para su para su traducción y posterior distribución publicación o lo que sea comercial yo creo que sí sí tiene que ver el tercero que es el que paga ¿no? al final yo personalmente estoy contigo yo soy muy fan de la negociación ¿no? de la negociación con el cliente en esta y en otras cuestiones o desde luego ser respetuosos con el género siempre pero ser respetuosos con el género y con cualquier otra cuestión en lo de el eje interseccional ¿no? si no siempre cabe la objeción de conciencia y eso les digo al alumnado también depende mucho de cómo tengas el tarro de lentejas en casa ¿no? ahí eso eso es importante es diferente que estemos ante un producto como los que están hablando Eva Iván o Pous o One Day at a Time que lo ha traducido el citado Javi Pérez Alarcón que son textos marcados aunque sean mainstream y aunque sean para plataformas generalistas globalizadoras y globalizantes pero que pero que tienen una fuerza y una marca muy importante insisto solo quería nada comentar de hecho lo que comentabas de María de que si el texto está marcado iba a matizar algo que tú más ya has matizado que es el texto y es el contexto es decir no es solo el texto tal película tal serie sino una plataforma digital que tiene unas normas muy precisas que se dirige a un público tal y que te aceptaran o no te aceptaran la traducción en función de qué opciones tomes entonces es importante como comentas saber si puedes hacer o no y es importante cuando tenemos nuestra responsabilidad como en formación en traducción pues ser conscientes de que claro nosotros podríamos decir pues todo mundo a utilizar opciones digamos no binarias directas en todo contexto a ver sería muy peligroso por muchos motivos y por cuestiones de contexto entonces totalmente de acuerdo y a veces yo diría que hay esto hay contextos que son más cómplices o afines producto audiovisual en sí como los ejemplos que comentabas como pues por el contexto editorial o el contexto de la recepción y para mí realmente lo complicado pero que ya se empiezan a notar ciertos cambios en esos contextos generales donde hasta hace poco tiempo no se aceptaban ni opciones tímidas de estas más indirectas digamos de no meter la pata por ejemplo hoy en día pues ya hombre funciona más difícilmente como sinónimo de ser humano ¿vale? entonces este tipo de opciones ya que no son tan digamos tan directas pues yo que sé estas y otras han ido calando incluso también en la traducción editorial digamos de libros divulgativos hasta hace poco pues era más difícil encontrar un lenguaje más inclusivo y hoy poco a poco también se va se va encontrando de modo que bueno ahí algo hay entonces de todos modos es distinto subtitular cortos en un festival queer o feminista donde encontrarás un subtitulado digamos con opciones más esto más directas que un doblaje de una película digamos muy generalista donde ni el producto ni el contexto tenga una visión de género que que permita tanto jugar digamos con estas opciones yo os quería preguntar de hecho Guillermo ya lo ha hecho antes ya que los tres tenéis experiencia como traductores ya sea de traducción editorial o audiovisual si podéis comentar algún algún caso en el que bueno en el que os habéis encontrado y cómo habéis aplicado pues toda esa perspectiva que estamos comentando ¿no? hasta qué punto fue posible ya fuera por el cliente o por vuestra propia no sé conciencia decisión profesional adoptar cierta forma de lenguaje o eso vuestra experiencia en este sentido sé que por ejemplo Eva ha escrito un artículo muy interesante de sobre traducir como una feminista no sé si ya hace demasiado tiempo y no lo tienes muy en mente pero bueno quería saber si podéis compartir un poco vuestra experiencia vale si queréis comparo justamente esta experiencia de traducir como una feminista es decir traducir ensayo feminista para una colección feminista pues no supone digamos ningún problema de este de esquivar digamos problemas de enfrentamiento es decir allí puedes explorar etcétera en todo caso allí lo que pasó es que al revés precisamente porque no hacía falta justificar ciertas opciones pues me acuerdo que yo en mi caso iba muy de chula y pues ni prólogo ni notas y me acuerdo que esto lo comenté en un congreso y una especialista le dije vale pero recuerda que los prólogos y las notas son muy útiles incluso para historiar para establecer una genealogía de qué tipo de opciones vamos tomando entonces oído cocina entonces en este caso no había problema pero sí que es importante reflexionar y a veces visibilizar las opciones que se toman entonces en contextos más audiovisuales pues sobre todo lo que hice fue supervisar digamos o traducir materiales audiovisuales no había problema si el tema ya tenía que ver con el género como los ejemplos que han ido saliendo en cambio recuerdo un proyecto que claro fue fácil porque era una colaboración así con una asociación sin ánimo de lucro y la colaboración desde la universidad pues también era desinteresada este margen digamos de desinterés nos daba cierto marco de negociación por ejemplo eran unos materiales audiovisuales sobre crianza de digamos infantil digamos de masaje infantil un tipo de crianza como muy concienciada y entonces en el material audiovisual que era del Reino Unido pues en las imágenes salían tanto madres como padres etcétera y me acuerdo que supervisando la subtitulación con quien me había encargado esto pues sugería unos matices muy específicos por el tipo de aceite que se podía utilizar en el mensaje infantil y me pedía un poco forzar el número de caracteres para que copiara lo que quería decir y entonces yo aproveché esto para entrar de nuevo en el lenguaje inclusivo que lo habíamos dejado un poco congelado en la negociación digo a ver si podemos un poco forzar los límites en la negociación de poner más caracteres que este subtítulo sea más largo pues yo por mi conciencia de género y por el contexto en el que estábamos pues pienso que es coherente además con el material audiovisual que salía que se utilice un lenguaje más inclusivo entonces hicimos unas propuestas en función de las imágenes que vean saliendo de criances si salían más padres o salían más madres pues allí íbamos combinando en este caso no eran opciones no binarias sino que era visibilizar el rol de las madres o los padres en la crianza y para que esto quedara claro y teniendo en cuenta lo que me habían comentado hace tiempo pues resolvimos que en la carátula de DVD estamos hablando de hace mucho tiempo lo que hicimos fue explicar que de acuerdo con la asociación pues tal palabra se utilizaba de tal modo porque esta asociación cree que bla 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 asimismo se ha utilizado el lenguaje inclusivo en la creencia compartida con tal asociación de que la crianza es una tarea compartida entonces lo manejamos en este caso así no siempre es tan fácil en el que el caso pudo ser no sé si me explico sí, sí, sí te explicas perfectamente me parece muy curioso el ejemplo no sé si Iván y María quieren decir algún ejemplo sobre el ejemplo que está diciendo Eva no tiene nada que ver o tanto con la traducción pero volvemos a lo mismo es un texto audiovisual lenguaje audiovisual sobre una crianza inclusiva en igualdad entonces el traductor o la traductora obviamente se aproxima de una manera determinada hay una marca importante pero si estamos hablando de un anuncio una publicidad de pañales de detergente de lo que sea ¿qué vamos a hacer nosotros traductores si la construcción del texto es totalmente ya no solamente binaria sino la construcción de ese quien cambia el pañal es la madre el personaje femenino si aparece el padre es para ver que no sabe cambiar el pañal que fíjate que torpe etcétera etcétera eso ya es el producto o que qué sabor está haciendo efectivamente es el producto y eso sucede llevémoslo a la ficción audiovisual con la que jugamos o con la que trabajamos todos nosotros en nuestras diferentes profesiones o perspectivas es que es lo que quiero decir quiero reivindicar la figura de qué puede hacer el traductor más que lidiar con un texto o con otro texto más allá de lo lingüístico más allá de todas las cuestiones que es el texto de sí mismo entonces claro hay unos textos que favorecen querámoslo o no la inclusión el respeto la conciencia el jugar con 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 las cuestiones de género y otros que lo ponen muy complicado porque además es lenguaje audiovisual de lo que estamos hablando entonces no sí sí no sería en contra de lo que aparece en la en la pantalla Iván sí bueno yo estuve coordinando un el equipo de 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 traducción de subtitulación de videos del proyecto It Gets Better Perú no sé si están familiarizados con este proyecto It Gets Better es un si puedes resumirlo un poco sí sí es una iniciativa de hace ya varios años de un de un ciudadano estadounidense no recuerdo su nombre que grabó un video para dar mensaje de esperanza y resiliencia para las para las infancias queer o jóvenes gays mujeres lesbianas jóvenes no y decirles que las cosas mejoran al futuro no entonces este proyecto se fue mundializando no y lo interesante es que en todos los lugares a los que ha llegado los videos han cambiado un poco de tenor y el el texto el el sentido del mensaje de estos videos ha variado de acuerdo al país en el que el proyecto ha salido recuerda que cuando estaba revisando uno de los uno de los subtítulos hechos por los por los voluntarios del proyecto eran jóvenes traductores vi que la persona que estaba participando en el video era una era una una travesti peruana y aquí estoy usando la palabra travesti me voy a explicar ahora por qué el estudiante lo que había hecho en el subtítulo es que había puesto trans woman y me pareció interesante pero luego tuvimos que conversar mucho sobre el tema incluso con las políticas de it gets better para saber cómo estaban tratando las identidades de género o dentro del propio proyecto y había sido un debate que no se había tenido en cuenta ¿por qué? porque muchas veces las identidades de género son muy muy monolingües uno piensa en su en la manera en la que uno se identifica y piensa que esto va a viajar a través de las lenguas sin problemas y también está en el problema de poner en subtítulos una palabra como travesti subtítulos que van a ser leídos en inglés en el extranjero y donde precisamente los movimientos que promueven las políticas identitarias trans es posible que no estén tan familiarizados y reaccionen negativamente frente a la palabra travesti finalmente lo que hicimos fue mantener la palabra travesti en el subtítulo porque era la identificación de la persona y porque es finalmente una configuración una identidad de género distinta a la que viene surgiendo o ha surgido en Latinoamérica poco a poco con la noción de lo trans lo trans es ahora un proyecto de traductores de sujetos de distintos ámbitos que comienzan a hacer necesario el hecho de notar la diferencia sin embargo creo que también en ese proyecto específico fue importante considerar lo que son las identificaciones las autodenominaciones y cómo es que uno se presenta frente al mundo y ahí lo que hicimos fue poner travesti en cursiva esperando que hubiese el interés de las personas que vieran el video de visitar o de revisar cuáles son esas configuraciones identitarias en Perú y bueno la travesti en general es una configuración identitaria presente en Latinoamérica en España entiendo que la palabra travesti usualmente se usa también para hablar de las drag queens pero en Perú por lo menos la travesti es una configuración de clase de cuerpo de raza incluso que está muy marcada es muy específica y has dicho que perdona si no te he entendido pero has dicho que la marcaste y es ortotipográficamente concursiva en la decisión final no podríamos poner transvestite por ejemplo porque ese tipo o sea si bien podría ser un equivalente a cuñado no hace referencia a la identidad o a digamos a la manera en la que las personas se identifican ¿no? y esta opción de la palabra travesti en cursiva no sé si hay algunos artículos de Giancarlo Cornejo que es un investigador sobre temas trans en Perú hay un par de artículos en GLQ que es este journal muy importante en temas de estudios gays que de lesbianas que siempre que aparece la palabra travesti también tiene esta marca ortotipográfica sí a mí me gustaría volver un poco a lo que a una cosa que ha mencionado Eva y es que ha dicho que la palabra hombre ya no servía para representar al ser humano ¿no? y me ha hecho pensar en una traducción que pasó por mis manos hace relativamente poco que es de un documental llamado My Octopus Teacher que en España se tradujo como lo que el pulpo me enseñó pero este pulpo es hembra y es que claro en español y en muchas otras lenguas utilizamos pues utilizamos la palabra masculina como pues para englobar igual que lo hacemos con las personas lo hacemos con los animales ¿no? y es curioso como esto nos condicionaba algunos traductores en mi caso estuve muy pendiente de los pronombres y por ejemplo pues eso cada vez que se referían al pulpo porque esto va sobre una persona que está bueno un sudafricano al que le gusta meterse en el océano y conocer animales y lo graba todo y lo documenta y descubre un pulpo con el que tiene una relación que es como muy especial que además es casi amorosa se podría decir y la trata claro utiliza el pronombre femenino para el pulpo porque es un pulpo hembra y demás pero como la palabra básica en nuestra lengua es masculina y es pulpo hembra o pulpo macho pero no deja de ser un pulpo y no dices una pulpo esto en otras lenguas también lo que había dado es había dado lugar a traducciones en las que el pulpo era macho simplemente no lo pensaban no lo reflejaban en los pronombres con lo cual eso se perdía o se confundía totalmente pues el mensaje del documental y y Netflix estuvo muy pendiente de este tema y bueno en nuestro caso dejamos eso dejamos un pulpo pero los pronombres sí que los utilizamos el femenino cosa que no es algo específicamente antropomórtico bueno yo no sé si Eva te quiere responder pero yo creo que Eva no se refería tanto a que ya no se pueda usar sino que ahora ya convive más con esa forma de ser humano de hecho en traducción editorial se sigue usando bastante el hombre en el sentido de el ser humano entiendo que se refería a eso Eva no sé si quiere ella aclararlo sí es decir no era taxativa sino de que soluciones más inclusivas van entrando pero igualmente el ejemplo que comentas Guillermo pues es muestra de lo que decíamos que por una parte sí que hay necesidad de formación pero sobre todo necesidad de concienciación si en vuestra traducción visteis claramente que esto se podía resolver a través de los pronombres pues genial el problema es cuando como comentas otras traducciones pues fueron un poco a saco y no no vieron que había este problema no es como lo que decimos del inglés que en general no tiene tanta marca digamos gramatical de género pero tienes de golpe formulaciones como brothers and sisters y si alguien traduce a veces encontramos bueno en formación inicial sobre todo de traducción que de golpe alguien que está hablando de padres abuelos no sé qué hermanos y hermanas a ver más que nada que haya coherencia digamos no es que de golpe te vuelvas inclusiva sino que o piensas o no piensas en cómo tratas la lengua entonces aprovecho para comentar dos cosas o sea una de María y otra de Iván por una parte de lo que decías María qué pasa con la publicidad digamos qué juega con los estereotipos es más complicado y de cara a la formación pues por ejemplo en una asignatura que damos de publicidad y traducción tanto presentamos digamos anuncios audiovisuales para doblar que traten por ejemplo la violencia digamos o anuncios sobre solidaridad digamos de campañas a favor del agua en África como anuncios de cerveza que tienen todos los estereotipos o de coches etcétera que nos sirven para reflexionar sobre cómo resolver digamos tanto cuestiones de traducción como cuestiones más más generales ¿no? y cambiando de 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 ejemplo digamos el ejemplo que comentaba Iván sobre travesti me recuerda a un ejemplo distinto a que es en la en la serie Merlí digamos me fijé hace poco en cómo se había audiodescrito ¿no? porque en general la verdad es que la audiodescripción en la televisión catalana pues es una audiodescripción muy empática y que funciona muy bien ahora bien en un capítulo muy concreto que el capítulo justamente se llama Judith Butler y aprovechan para introducir de algún modo las teorías de Butler de un modo evidentemente divulgativo pues esto pues encontraron el modo de introducirlo con que de golpe pues aparece una profesora sustituta ¿vale? pues esta profesora sustituta cuando aparece al principio del episodio y de momento se ven solo unos digamos unas piernas que se describen como unas piernas de mujer en la audiodescripción después en la sala de profesores están comentando de que tiene que llegar el nuevo sustituto que se llama Joaquín y de golpe irrumpe quima digamos que se presenta como quima entonces hay un brevísimo espacio de silencio donde la descripción dice transvestido en catalán ¿vale? y entonces el resto ya de diálogo y todo pues ya lo contradice ¿no? pero el hecho de que se haya utilizado en este capítulo y en este contexto transvestido digamos pues choca digamos con lo con lo que hay yo o sea no sé en este caso qué circunstancias llevaron la audiodescripción transvestido en vez de trans quizá un contexto de especialización que pensaron que la palabra trans no llegaría a un público general o o fue para encontrar una solución rápida pero quizá en este caso se podría haber empleado una solución sencillamente como definir pues quima con pelo largo y con falda punto y después el resto como a lo largo del episodio ya se va problematizando cuestiones de género pues ofrecerán otras visiones ¿no? entonces bueno para encontrar un contraejemplo ¿no? busqué también qué pasa en Orange is the New Black cuando se presenta inicialmente el personaje de Sophia Burset que en este caso el personaje es representado por una mujer trans entonces en este caso no hay una etiquetación digamos sino que bueno para el público con capacidad visual pues puede identificar quizá por la voz y lo que hacen es que en la audiodescripción dicen a Black Tall Woman ¿vale? y ya está entonces bueno como ejemplos distintos donde se ha tratado la identidad de un modo diferente estaba pensando que habíamos hablado en alguna ocasión de ese capítulo de Merlí que además de todo ese episodio esa esa audio la audiodescripción de ese episodio se pasa ¿no? transgrede da más información de la que es necesaria y cae y cae en cuestiones de no respeto ¿no? de alguna manera por el motivo que sea que desconocemos quizá Blanca yo sé que eres tú la que haces las preguntas pero igual por alusiones no, no, sí la gracia de este episodio es que habléis entre vosotros también sí, pero bueno que tú tienes algo que aportar ¿no? en este sentido por tu conocimiento de las cuestiones de audiodescripción pero a mí me parece ¿no? que se va ¿no? se le va un poco en la mano a la persona que ha audiodescrito seguro que con la mejor de las intenciones sí, bueno pone la etiqueta ¿no? pone una etiqueta que es innecesaria y ya está es un ejemplo clarísimo el de Eva me ha parecido maravilloso el ejemplo la verdad el de Marley no lo conocía también cabe comentar que esto va más allá de la traducción porque hubo polémica digamos el hecho de que aquí se utilizara no se utilizara una actriz trans a diferencia de lo que es Satan Orange is the New Black y entonces claro si en Orange is the New Black hoy es una voz digamos que una voz te puede dar una pista aquí en este caso la voz no te da una pista digamos no lo digo como excusa ni mucho menos sino para enmarcar todavía más el debate ¿vale? el debate iba en este caso más allá de la de la pero aquí aquí Eva descargamos quiero descargar nuevamente culpas a nuestros compañeros traductores porque ¿quién ha doblado quién ha doblado al personaje de Sophia Borset de Orange is the New Black? quiero decir ¿quién ha sido la actriz actor de locutor de locución perdona de la serie? se puede ser súper respetuoso súper cuidadoso todo lo que queramos a nivel traductológico que después un casting inadecuado de de actrices actores de doblaje puede llevar al traste todo pero la culpa siempre va a ser del traductor totalmente de acuerdo en el sentido de que además o sea en el sentido de incorporar una visión global ¿vale? porque el ejemplo justamente que has dado o sea me puse a escuchar justamente para fijarme en el tema de la voz y digamos es o sea no conozco digamos la trayectoria o sea dobló David Hernán un actor de doblaje y la voz joven digamos o sea es una voz que sí que tiene un tono ¿cómo decirlo? andrógino de modo que en este caso pienso que ha habido un casting digamos que ha tenido en cuenta esta perspectiva ¿vale? entonces justamente la idea iba en el sentido de ver siempre que se pueda ¿no? tirar los productos audiovisuales del modo más global posible ¿no? y por ejemplo de cara a la formación en traducción pues si enseñamos pues hacer una lista de personajes y les pedimos que identifiquen el sexo o la edad pues que no se quede en una clasificación binaria ¿no? y también pedimos que si el tema de la etnicidad es importante que se describa ¿no? porque es cierto que tradicionalmente pues digamos pueden haber doblajes que recurran a voces porque tampoco siempre es fácil o disponible ¿qué voz tienes que no recuerde a una voz oriental? ¿qué tipo de voz usas? es decir esta perspectiva un poco interseccional de tener en cuenta cuestiones de género de etnicidad etcétera es importante y a la vez muy difícil por las condiciones en las que se en las que se da el doblaje yo iba a decir sobre el caso de Sofía que a mí me parece bastante complicado de detectar en la voz de doblaje esto si no se consume el producto con audiodescripción al menos por la experiencia que tengo de ver la serie con personas con baja visión o sea por su experiencia que no esto no se identificaba fácilmente y en general las voces cuesta mucho identificarlas porque ya hay muchos juegos estamos muy acostumbrados a que una mujer doble a un niño por ejemplo entonces pues sí que creo habría que estudiarlo a fondo y comprobarlo con más usuarios obviamente mi experiencia personal no es representativa pero bueno pues si os parece vamos a hacer una pausa ahora y vamos a escuchar a Damián en el laboratorio audiovisual cámaras y computadoras listas llegó el momento de experimentar entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 11 mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de Amara una excelente alternativa en línea para creación de subtítulos en uno de nuestros primeros episodios de esta sección ya hablamos del que para mí es el mejor software del momento en línea una pero esta no es la única opción que tenemos si no queremos trabajar con herramientas locales también existen otras como Subtitle Next de la cual hablaremos más adelante y Amara que conoceremos hoy según el propio sitio web Amara tiene tres destinatarios principales el primero los creadores de contenido específicamente en video a quienes invitan a subir videos y armar un sitio colaborativo al estilo Wikipedia para traducir a diferentes idiomas sus videos el segundo destinatario es el público interesado en accesibilidad al que invitan a sumarse a comunidades que necesitan subtítulos accesibles o directamente traducir videos a diferentes idiomas esta parte es un poco polémica porque en el listado de comunidades aparecen algunas que sinceramente no necesitan que nadie trabaje gratis para ellos pero hay un poquito de todo y en tercer lugar Amara apunta a posibles clientes que necesiten subtitulado profesional y ofrecen ellos mismos el servicio si queremos podemos postularnos para ser parte de su equipo y para hacerlo debemos tener al menos dos muestras de videos subtitulados para comenzar a usar Amara debemos registrarnos en el sitio web amara.org una vez allí hacemos clic en la opción comenzar a subtitular la opción gratuita es Amara Public la principal diferencia con la versión paga es que los subtítulos que queremos estarán disponibles para toda la comunidad si queremos usar la versión privada tendremos que suscribirnos a Amara Plus cuyo costo es de 24 dólares al mes para dos usuarios lo bueno de todo esto es que podemos probar la versión public para conocer la herramienta y después evaluar si nos interesa utilizar la versión paga vamos entonces a hacer clic en comenzar una vez allí el programa nos da dos alternativas subir nuestro propio video o buscar un video que haya sido subido por otra persona podemos agregar videos de Vimeo YouTube y también en formato MP4 por ejemplo que debemos tener previamente subidos a la web una vez que agregamos el video ya podemos comenzar a subtitular hacemos clic en Add Edit Subtitles elegimos el idioma de destino y automáticamente vamos al editor de subtítulos de Amara aquí el programa nos propone tres pasos primero subtitular todo el contenido segundo sincronizarlo y tercero revisarlo y publicar para subtitular usamos la tecla Tab para reproducir o parar el video Enter para agregar un nuevo subtítulo y Shift Enter para ingresar un salto de línea para sincronizar usamos las teclas de flecha hacia abajo para marcar la entrada y la de flecha hacia arriba para marcar la salida dependiendo de qué herramienta estemos acostumbrados a usar el editor puede llevarnos un tiempito de dominar pero es bastante intuitivo y pienso que es una excelente herramienta para aquellos que recién estén comenzando a practicar para meterse en el mundo del subtitulado por último si queremos postularnos entonces para trabajar en el equipo de Amara recuerden que tendremos que haber completado dos subtítulos y haberlos publicado en la plataforma así que tómense muy en serio las primeras prácticas si lo que quieren hacer es postularse en Amara y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy les recomiendo experimentar con Amara para crear subtítulos sobre videos que hayan sido subidos por otras personas de la plataforma sobre todo para quienes recién comienzan porque es una excelente práctica de subtitulación y uso de herramienta pueden comentarme que les pareció esta herramienta en mi cuenta de Instagram arroba tradugeek o en Twitter en de-santini hasta la próxima pues muchas gracias Damián por tu sección ahora continuamos y queríamos ofrecerles a los oyentes de En Sincronía Podcast un resumen ¿no? de ese abanico de opciones que tenemos lingüísticas para resolver pues por ejemplo el caso que hemos dicho al principio del programa de encontraros con un personaje que no tenga marca de género en inglés vamos a centrarnos en la combinación lingüística en inglés-español que es quizás la más compartida por las personas que nos escuchan y y nada si os parece podríamos ir pensando qué alternativas tenemos como traductores y si se os ocurren ejemplos de aplicación de esto ya sea aplicaciones buenas o no tan buenas pues estupendo porque así aprendemos más todos a ver vale por ejemplo el personaje de BMO en hora de aventuras que no marca el género tenemos un personaje como este si tenéis más los podéis ir diciendo podemos hacer lluvia de ideas yo quisiera mencionar uno hace el año pasado muy gratamente me di con el uso de el pronombre ella en un capítulo de RuPaul Drag Race la subtitulación para la América Latina el personaje durante los dos tres primeros episodios se presentaba como un hombre cis pero en el cuarto episodio revela que es no binario no binarie y entonces a partir de esa revelación los subtítulos cambiaron a lo largo de toda la la subtitulación porque precisamente es uno de los competidores uno de los competidores que llega hasta el final de la temporada y es un excelente ejemplo de los pocos que a veces encuentro en las subtitulaciones para América Latina en Netflix pues mira bien porque empezamos con algo positivo un buen ejemplo ahora yo quería mencionar un ejemplo adicional si me lo permiten en la temporada 8 de RuPaul Drag Race que fue creo una de las pocas dobladas en español hubo una precisamente hablando del tema de las voces la voz en el doblaje de personajes diversos es muy importante creo yo y si es interesante explorarlo desde el doblaje y desde la investigación en el doblaje todo lo que es lo prosódico y eso en el caso de esta temporada la dirección de la voz apuntó a que todos los personajes durante toda la temporada mariconeaban es decir tenían usos del mariconeo en español extendido a lo largo de toda de toda la serie doblada sin embargo en el caso de RuPaul prestando atención a cómo está configurando el 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 programa el mariconeo o el uso del camp el camp talk tiene momentos específicos y también sirve para graficar pero nosotros en la versión en español el doblado se trataba de que los personajes mariconearan siempre y eso también tiene que ver mucho con las ideologías lingüísticas cómo se espera que un sujeto que presuntamente es gay o homosexual debería hablar siempre entonces la movilización o las tomas de decisiones en la dirección del doblaje también son cosas a las que les podremos prestar atención al momento de estudiar estos procesos o estos productos y eso bueno volviendo a lo que decía antes mariano vuelve a descargar un poco la culpa del traductor porque ahí no normalmente no son traductores los que tienen los que llevan la batuta a ver volvamos a mi a mi repaso que os pedía porque si no nos vamos porque creo que es algo muy práctico para la gente que nos escucha que tenga estas opciones en mente que puede hacer si se encuentra con un personaje así por un lado puede usar bueno hemos hablado ¿no? del pronombre el pronombre el pronombre el pronombre Iván acompañado de silencias en E entiendo para los objetivos para las palabras que tienen esa desinencia ¿qué ha pasado con la X? yo luego os digo lo que opino de la X pero vosotros que sois expertos ¿no? la X para no marcar género en español ¿hasta qué punto está presente en la traducción audiovisual? ¿cuál es vuestra experiencia? Blanca yo describo no opino no opina sobre la X vale María pero yo te he escuchado de vida en algún momento te quería decir yo en algún momento te escuché hoy día menos descriptiva te iba iba a apelar a Turi para que no sé te estaba escuchando muy Turi no se escucha Turi no se escucha y el pobre hombre se levanta se levanta vos lo digo vos lo digo pero yo te estoy pidiendo que me describas que me digas ejemplos de si conoces traducciones que tengan la X esto es descriptivismo a mí me parece lo más viejumo que puede haber pero vamos eso ya es una opinión eso es tu opinión es mi opinión pero tú me tiras de la lengua claro claro no 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 pero es que acordaros bueno claro aquí hay alguno que es jovencito aunque no lo parezca tanto pero acordaros de la de la arroba sí te he editado con pelos la arroba bueno pues tuvimos que transitar por ella y hemos transitado por la X y ahora transitamos por los L y quién sabe porque porque la lengua afortunadamente es muy incierta y está muy viva lo importante es que yo creo que lo importante es que se hable de ello se trate y se hagan intentos no viene en Twitter viene en las profesiones de cada de cada uno y desde luego nosotros que somos nosotros que somos profesionales de la lengua pues pues tenemos pues tenemos un altavoz en ese perdona me está fallando la voz tenemos un altavoz o debemos tener un altavoz en ese sentido pero yo desde luego por mi parte desde la intusión en todos los sentidos sí totalmente de acuerdo pero estaba un poco rebobinando en el tiempo digamos si lo que hace 10 años digamos pues se utilizaba todavía la X y lo que os comentaba a veces incluso en cortos feministas subtitulados ¿no? o directamente en la escritura o sea ya yendo más allá de lo audiovisual ¿no? y hoy pues ya no ya no se usa tanto ¿no? también por cuestiones de accesibilidad también si se lee o si es más leíble digamos con síntesis de voz o lo que sea pues otras opciones más pronunciables esto lo que pasó con la con la roba y totalmente o sea coincido la lengua es cambio y si aceptamos con facilidad neologismos y todo tipo de cambios ¿por qué no aceptarlos en el lenguaje inclusivo? es decir a veces se pide más coherencia en este ámbito que en otros pues bueno que haya fluidez que haya no sé se van buscando propuestas para mí tiene un poco que ver con que esto es un cambio que es más sistémico no es como cuando hablamos de una interferencia sintáctica o gramatical o una interferencia léxica ¿no? y en el caso del catalán y el castellano hay ejemplos a punta pala ¿no? precisamente podemos una cosa es que el bueno se meta en la conversación coloquial en catalán y otra cosa ya es que empecemos a usar la A del complemento directo y yo creo que todo este tema del lenguaje no binario cuando se opta por por ejemplo pronombres que no están ahora en la norma pues la resistencia que crea es esa que no son cambios de adopción de unidades léxicas independientes digamos sino que ya son cambios que generan un cambio aunque sea una redundancia mucho mayor en todo el lenguaje pero sí ciertamente parece como más fácil incorporar cambios a nivel léxico digamos que a otros niveles en esto totalmente de acuerdo pero viva el cambio vale pues bueno no sé si queréis añadir algo tenemos también ya hemos hablado ya antes de la estrategia esta ninja la que ha dicho Guillermo de esquivar y optar por ejemplo por cambiar adjetivos derivados por sustantivos pues eso en el artículo que llevamos rato comentando sale el ejemplo de un título ¿no? you are perfect eres la perfección sí a favor de Guillermo diré que más que avestrudio creo que ha afrontado ¿no? ha afrontado una realidad y la ha tratado como bien ha podido con los recursos que que estaban en su mano sí me da la sensación Guillermo no sé si estoy de acuerdo gracias María sí sí lo decía por ponerlo en el abanico de opciones precisamente sí yo constantemente estoy cambiando nominizando adjetivando para ser más inclusiva porque la duplicidad no me gusta nada ¿no? entonces bueno pues igual yo también estoy haciendo trampas Guillermo pero yo creo que no que estamos afrontando una realidad y que tenemos que jugar pues volvemos al juego de la lengua ¿no? jugar bueno los recursos que tenemos en nuestra lengua el inglés tiene unos el español tiene otros y cada lengua tiene los suyos esa es la riqueza y lo bonito de una de las grandes bonanzas de nuestra de nuestra profesión bueno para todos los que no tengan claro de qué artículo estamos hablando constantemente vamos a dejar el enlace junto a la descripción del podcast también podéis verlo en el canal de youtube pero es un artículo titulado they no es ellos es ellos y nada ya nos diréis si lo leéis en adelante qué os ha parecido nos lo podéis contar por las redes y ya para terminar os vamos a hacer una última pregunta que nos bueno si nos podéis contar de qué ha tratado vuestra investigación más reciente en el tema del género ¿no? bueno sé que Eva ha mencionado el estudio de Orange is the New Black que sé que vais a presentar con Florian Bardini en breve ¿no? en congresos internacionales en Arsato Media Forum entonces supongo que será una de las cosas más recientes pero bueno tanto María como Iván y Eva otros temas que queráis compartir que hayáis estado mirando en este sentido voy a coger el micrófono yo para reivindicar y visibilizar ahora mismo a una persona que tenía que estar aquí que yo creo que era un pívote fundamental de este encuentro y de esta conversación que es Antonio Martínez Pleguezuelos que por motivos familiares no no puede acompañarnos y simplemente bueno pues que es un gran activista de la investigación de género y que junto a otras personas de las que quizás nos pueda hablar Eva Mejor es un pionero de bueno la primera la primera tesis doctoral en ámbito hispano sobre la traducción de las sexualidades minoritarias y y sigue desde 2016 que defendió que defendió su tesis sigue sigue caminando este sendero y avanzando con un espíritu a mi modo de ver muy inclusivo también respetando a todos y con mucha con mucha conciencia y sobre todo con mucha con mucha academia y mucha profesión hemos sentido mucho que no pudiera venir le mandamos un abrazo ya en la introducción ya hemos hablado de él pero pero sí sí tendrá que venir a otro programa claramente a ver si alguno de vosotros vuelve y le acompañáis porque ha sido ha sido una falta que hemos tenido aquí sí sí quién más se lanza a contarnos lo que está haciendo de investigación yo les cuento yo les cuento rapidito de unos unos proyectitos justo con antonio tenemos trabajamos este año sobre dos películas Paris is Burning que es un documental conocidísimo subtitulado varias veces sobre drag queens y a la par hicimos un contraste con un corto que se llama Los Soros sobre mujeres trans en Lima y cómo es que se trabajaron las subtitulaciones de ambos de ambos productos fílmicos con el profesor Robert Martínez Carrasco de la UJI hemos hecho un proyecto también que esperamos que salga a la luz pronto en una revista de Reino Unido sobre la traducción de teoría queer al español y en particular las notas del traductor que sirven como un ejercicio de pedagogía queer para hacer accesible la teoría en ámbitos hispanófonos no necesariamente por la diferencia obviamente del capital cultural sino por cómo es que se media este tipo de contenidos y uno más cortito ahorita estoy cerrando un proyecto corto sobre el insulto ritual entre drag queens y cómo se subtitula esto en Netflix en principio y eso es todo ¿y tienes resultados preliminares sobre cómo se subtitula? Ah sí bueno lo que pasa con el insulto ritual es que tiene es un solapamiento entre dos características ¿no? de docents y también es el reading el hecho de criticar y todo esto está dentro del marco más grande que es el camtalk un poco el hablar el hablar maricón o el mariconeo y las estrategias que se usan en español son el registro sexual parece que se hace un poco más enfático ¿no? mientras que todas las denominaciones vinculadas con lo racial con el cuerpo marcado por el color se omiten ese es mi digamos con matices ¿no? se explica mejor un poco cuando uno lo escribe pero va por ahí pues muchas gracias bueno si alguien te quiere contestar a esto porque tengo una última pregunta para Iván sobre el tema difusión de la investigación no sé si Eva vale no por el tema de la investigación quisiera mencionar la tesis doctoral de Marchela de Marco del 2008 que fue codirigida por Francesca Bartrina y Jorge Díaz Cintas y digamos reivindicarla en el sentido de que llevábamos con años con Francesca Bartrina pues veníamos cada una de nuestro bagaje de traducción teatral y traducción feminista y en los cursos de doctorado íbamos diciendo se tiene que investigar lo audiovisual y el género y la primera persona que en nuestro entorno tomó el relevo pues fue Marchela de Marco con una tesis que después se convirtió en un libro audiovisual translation through a gender lens de 2012 digamos en el que trata justamente la traducción audiovisual con perspectiva de género comparando los doblajes en Italia y en España de modo que en un marco así hispanohablante pues esta tesis es muy importante después seguimos con ella y otras compañeras de la UBIC investigando sobre perspectiva de género y publicidad audiovisual y actualmente es cuando estamos investigando de modo transversal la diversidad lingüística de género y accesibilidad y aquí es donde enlaza lo que presentaremos en ARSAT con Montse Currius sobre Orange is the New Black y su audiodescripción lo que presentaremos con Florian Barguini tiene que ver con la audiodescripción como herramienta para la competencia lingüística y esto lo presentaré vale, he cruzado las dos comunicaciones sí, 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 sí en videófono era por matizar y Eva, también bueno, ya que has mencionado lo de la traducción de publicidad habéis tenido proyectos docentes ¿verdad? de enseñar con perspectiva de género a través de la traducción publicitaria puede ser sí, es decir bueno, no lo llamamos así digamos y de hecho publicamos artículos y en esto trabajamos digamos o sea lo presentamos en Londres en el Media Forum de Londres de 2011 y después bueno seguimos en 2012 hasta pienso que fue en Dubrovnik en 2013 y después salieron las publicaciones pero sí evidentemente iban sobre cómo incorporar digamos la perspectiva de género en la docencia de la traducción audiovisual y concretamente nos centramos en la publicidad porque esto nos daba a juego con el alumnado de Monse Currius que era alumnado de publicidad y el alumnado de Marchela de Marco y el de Francesca Bartrina y el mío que eran de traducción porque eran perspectivas distintas pero complementarias Pues muchas gracias por aclararlo Blanca yo quería bueno ahora quiero quiero hacer varias varias por alusiones por lo que ha dicho Eva y también por lo que ha dicho Iván voy a comenzar por Iván Iván los estudios de género y la traducción necesitan tu tesis doctora Le envié un par de semanas a mi querido Fede ya está Ahí te lo dejo ya y sobre lo que decía Eva quería yo bueno primero de todo claro quienes nos dedicamos a investigar en estudios de género el libro de Marchela de Marco es un manual y hay que reivindicar clarísimamente ese pionerismo de esa tesis por otro lado también las figuras también de Monse Corrius claro pero de Eva Espasa y de Francesca Bartrina que para quienes nos iniciamos eran unos también bueno Pilar Godayol por supuestísimo pero que no se dedica a las cuestiones audiovisuales pero como digo siempre las chicas de BIC por lo que respecta a la traducción audiovisual Eva Espasa y Francesca Bartrina pues para para mí en concreto y creo que para para muchas personas de mi generación académica han sido un referente total en muchas cuestiones pero también no solo pero también en las cuestiones de estudios de género y me atrevo a decir o a confesar más bien dicho que hemos hemos imitado muchas veces sus pasos yo lo confieso pero creo que hay muchas personas en nuestro ámbito lingüístico y cultural que lo han que lo han hecho y son son figuras académicas que que hay que reivindicar y María de de la investigación que has hecho tú sobre género que sabemos que ha llenado salas en el ISPATAP de 2018 que también causó furor en el ISPATAP de 2020 ¿qué nos cuentas? no venía a hablar de mi libro bueno sí sí venías yo creo que ha quedado claro yo a mí no en mi investigación bueno más allá de las cuestiones docentes que no las que apenas hemos podido entrar y es una pena en cuestiones de investigación a mí no me gusta entrar más allá de describir qué que han hecho los traductores nunca jamás quiero juzgar porque porque no sabemos lo que hemos ido hablando de manera transversal no sabemos cuál ha sido su realidad podríamos poner si hicimos ejemplos mediáticos o no a mí lo que realmente me interesa es observar y ver y visibilizar cómo se representan las cuestiones de género tanto en los textos audiovisuales y después cómo viajan a través de la traducción o gracias o gracias a la traducción en concreto sabéis que me interesa mucho todo lo relacionado con los clichés con los estereotipos de género y bueno y en ello y en ello sigo y tú misma o Iván nos podéis contar que era la pregunta que me quedaba pendiente para Iván sobre este proyecto que tenéis ahora en marcha que vosotros coordináis que se llama Queer ABT Club que está también en Twitter por si la gente quiere seguiros si podéis contar un poco qué hacéis y bueno cuál es el propósito Iván bueno es un espacio de conversación sobre todo hemos tenido cinco sesiones desde agosto para conversar sobre investigación leemos un artículo un capítulo del libro y después de un par de semanas nos reunimos para conversar al respecto hemos leído cosas básicas de teoría de género pero también hemos ido a digamos a algunos artículos mucho más recientes uno de Judith Butler del 2019 que es Gender in Translation Beyond Monolingualism que nos despertó mucho interés porque es una figura relevante internacionalmente que ya hace este vínculo pero no menciona a ninguna de las personas previas que desde España o de otros lugares ha escrito sobre género y traducción y bueno vamos a continuar en febrero con las reuniones y es un espacio para conversar para leer como sucede en otras disciplinas por ejemplo los journal clubs son bastante conocidos en las ciencias sociales y en las ingenierías queríamos aplicar un modelo pero trayéndolo a un espacio como el de la traductología para también hablar de investigación en espacios un poco que no son solamente las aulas de clase ¿y qué tiene que hacer la gente para unirse a este grupo? ¿hay alguna condición para unirse? ¿puedes aclararlo? no, no ninguna en verdad están bienvenidos todas las personas que quieran escuchar a una persona somos distintos las personas que participan luego se apuntan para exponer un texto pueden entrar a la página de Queer Editing Club luego te paso el vínculo directo si es que puedes ponerlo por ahí blanca y hay una hay un formulario para inscribirse y nosotros les enviamos el vínculo de Zoom para unos días antes de cada reunión pueden no es necesario que todos participen hablando pueden escuchar solamente hemos tenido estudiantes de grado de pregrado doctores maestristas doctorandos que han asistido a las reuniones y ha sido siempre es un espacio de aprendizaje y de diferentes backgrounds no necesariamente de traducción ¿no? entiendo no solamente traductores sí hemos tenido la participación de lingüistas para hablar de glotopolítica que es un tema que creo que poco a poco irá también calando en nuestro campo pero sí somos en principio de humanidades de lengua vale pues muchas gracias bueno pues hasta aquí hemos llegado con la entrevista de hoy muchas gracias a los tres Eva, María e Iván y esperamos que volváis en sincronía dentro de un tiempo muchas gracias a vosotros muchas gracias un abrazo muchas gracias la próxima ahora vamos a terminar con mi sección con los minutos divulgativos en este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía hola hoy vamos a hablar de un capítulo de libro que nos presenta la perspectiva profesional de una directora de cine y son apasola de un traductor para doblaje de Luis Comas y de un actor Alex Brendemiel en cuanto al multilingüismo en las producciones audiovisuales y cómo se maneja en la traducción estas aportaciones aparecen en un libro editado por una de las invitadas del programa de hoy Eva Espasa así como por Montse Corrius y por Patrick Zavalveascoa en el último episodio que va firmado por Laura Santa María profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona una cosa que me gusta mucho de este capítulo es que en realidad muchas de las cuestiones que se tratan van más allá del multilingüismo y pueden ser útiles en general para una persona interesada en la traducción audiovisual por ejemplo me gustaría empezar por comentarios que hace Luis Comas sobre qué pasa en cuanto al multilingüismo y nos dice muy claramente que manda el cliente que manda la distribuidora esto vuelve a ser más descarga para los traductores audiovisuales en este episodio hemos hablado de esto con los invitados nos dice de hecho que las distribuidoras a veces tienen cierta desconfianza hacia los traductores audiovisuales y que dan el material muy pautado y unas normas muy claras de lo que se tiene que hacer y que el margen de los profesionales es relativamente pequeño nos cuenta que en el caso de España si se opta por doblar la variedad lingüística de la película a veces se pueden dar casos un poco curiosos y él dice que algo surrealistas como lo que le ocurrió cuando tuvo que traducir Indiana Jones y la calavera de cristal en una escena en la que aparecía un intérprete porque Indiana Jones hablaba en español y se pasó a reforzar los comentarios de uno de los personajes para solucionar esta situación también incide mucho este traductor en que hay que dar las traducciones con multilingüismo a traductores que sean competentes en las distintas lenguas que aparecen especialmente si aparecen de forma más o menos predominante en el texto de partida un aspecto que me ha parecido también muy interesante es que Isona Pasola cuenta que Vincenzo presidente de la Academia de Cine Europeo ha pedido a los miembros de esta academia que empleen el multilingüismo en sus producciones y les ha dicho que hay que mostrar la diversidad y que la lengua de Europa es la traducción yo creo que esto en el contexto global se va notando cada vez más de hecho en el último Language is on the Media se habló mucho de que empieza a haber más contenido que no es de partida en inglés yo pienso que sigue siendo mayoritario claramente pero es verdad que empieza a haberlo y bueno los casos son muchos ella habla también de como Netflix por ejemplo se ha interesado por contenido suyo que de partida era en catalán y nos cuenta ya más en general no pensando en el multilingüismo específicamente Pasola cuenta que la modalidad de doblaje no es bien recibida en los festivales de cine esto es algo que quizás ya sabíamos pero que merece la pena recordar porque se considera que esconde la excelencia de los actores porque no se puede acceder a su voz y de hecho también dice que a los productores les resulta caro el actor es todavía más directo en cuanto al doblaje dice que la gente que se dedica al doblaje va a tener que buscar otros trabajos porque como si vamos a entrar en la era de toda su titulación yo creo que esto es un poco exagerado pero bueno desde su punto de vista profesional dice que el doblaje se ha vuelto algo muy artificial cuenta experiencias que ha tenido él doblandose a sí mismo en películas multilingües y dice que le han tenido que parar en el estudio de doblaje porque ponía más emoción de la que ponían el resto de actores y que no podía ser en cambio bueno él dice que para actuar es necesario sentir las palabras del guión y me parece una experiencia bastante curiosa como la cuenta así que os invito a leerlo por último me ha gustado mucho que este actor incide en como el multilingüismo suele ir muy relacionado con la presentación de estereotipos culturales él cuenta su experiencia propia de recordar a su padre gritándole en alemán porque no se acababa la comida y como él utilizaba este recuerdo para meterse en personajes pues por ejemplo nazis que tenían que hablar de forma muy agresiva en alemán en fin que se trata de una entrevista muy interesante aquí os he dado solo unas cuantas pinceladas pero os invito a todos a leer el libro en realidad todo el libro porque es maravilloso sobre todo si os interesa el tema de la variedad lingüística y la diversidad y como se representa y también tenéis disponible la mesa redonda que se celebró en el contexto del proyecto trafilm del que hablamos en el episodio 1 del podcast en un enlace de youtube que dejaré en la cajita de información del podcast hasta la próxima bueno muy bien muchas gracias Blanca por tus minutos divulgativos hermosa entrevista a Eva María e Iván espero que haya sido muy ilustrativa como lo fue para mí y para ustedes también y Blanca ¿con qué nos quedamos de este episodio de hoy de En Sincronía? bueno yo he aprendido muchas cosas porque no es un tema que yo domine mucho y me quedo con varias ideas entre ellas por ejemplo con lo que se ha dicho de que la lengua está en cambio constante y que el abanico de posibilidades que tenemos ahora no tiene por qué ser el mismo dentro de un tiempo y hemos hablado de esa X ya bastante desfasadita justamente he oído que debo decir que se sigue usando y acá por lo menos en la Argentina más por ahí en carteles y demás por ahí no tanto en en la oralidad es difícil pero se sigue usando muchísimo claro es que da muchos problemas con los lectores de pantalla pero estoy de acuerdo contigo y creo que en las redes se sigue usando muchísimo justamente oí bueno hace poco a una persona que sigo por Twitter que se llama Simón Pereira que aprovecho para saludar y que de hecho para preparar este episodio hablé con él y con otros compañeros porque son muy activos en las redes sobre el tema del género le oí decir que la bandera gay ¿no? el arco iris se estaba quedando desfasado que a ver si también iba a ser un símbolo de una época pues lo mismo pasa con la lengua ¿no? y lo hemos visto en el programa y también me ha gustado como han hablado de la importancia de los clientes y de adaptarse a cada contexto creo que esa es bueno es la clave y creo que las personas que más defienden el uso de lenguaje no binario tienen que tener en cuenta esto ¿no? y o sea que tienen que tener en cuenta que hay muchos factores que llevan a un traductor a tomar una decisión y no a veces hacer críticas muy agresivas contra los profesionales de la traducción que no siempre son los responsables de ciertas decisiones a mí como traductor esa parte me ha encantado la de no criticar al traductor porque a veces no está en tu mano o depende de terceros y demás y sí sí muy necesario tenerlo en cuenta y estoy contenta de que hayamos hablado de esto en el podcast porque creo que es importante aunque no lo conozcamos mucho a algunas personas pues dar voz a la gente que sí que lo conoce y poder hablar e ir avanzando a mí lo que más me gustó como para ir cerrando también es lo que decía María y que también tratarlo como una como una especialización más ¿no? si vos te enfrentás a un texto muy complejo por cuestiones no sé técnicas porque es muy científico o lo que sea tenés que documentarte para poder enfrentar la traducción y en este caso lo mismo ¿no? si vos no tenés esa conexión con el tema bueno no importa tenés un encargo lo tenés que hacer y bueno si bien en su momento por ahí podemos ser más partidarios de que cada uno tenga una cierta especialización dentro de la traducción visual eso es algo medio difícil de lograr ¿no? y entonces creo que si nosotros no tenemos el conocimiento sobre este tema bueno hay que documentarse como en cualquier otro rubro sí sí totalmente de acuerdo y hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy pueden encontrar toda la información de nuestro podcast en www.ensincroniapodcast.com y recuerden también que tenemos un canal de YouTube donde pueden encontrar los videos con las transcripciones y todo lo demás y nos pueden seguir a nosotros tres en nuestras redes sociales Instagram LinkedIn Twitter donde más les guste ahí estamos y nos vemos en el próximo episodio